Ahora sí, todo respecto al Rudeus del futuro, y es que han pasado muchas cosas, que por cierto, si no lo sabes, este video es una continuación de mi resumen de las novelas de Muchocotensei, así que para que tengas el contexto completo, te recomiendo ver desde la parte 1, que empieza justo desde donde se quedó el anime y está por acá. Ahora sí, por si no viste el capítulo pasado, después de un largo viaje, Rudeus llega a su casa y decide hacer un diario, pues porque se le empiezan a olvidar cosas, a veces aprende demasiado y necesita anotarlo, así que pues prefiere llevar ese diario. Y mientras lo está haciendo, se queda dormido. En este sueño, él encuentra a Hitogami, el cual de alguna manera lo regaña, pues por no haberle hecho caso y haber ido al continente de Vegarit. Aquí Rudeus obviamente se defiende, y es que él dice que si él no hubiera ido, pues no habrían logrado rescatar a su mamá, y que aparte de eso, aún así su padre terminó muriendo, por lo tanto, obviamente las cosas iban a salir mucho peor si él no iba. Pero Hitogami le dice que no es así, que de hecho, si él no iba, iban a reclutar a más gente, y con eso iban a rescatar finalmente a su mamá, y su papá hubiera sobrevivido, ya que no se hubiera tenido que sacrificar para salvarlo. Rudeus como que no cree mucho estas palabras, pero lo deja estar, hasta el momento pues Hitogami le ha ayudado básicamente en todo. A lo que Rudeus dice, bueno, bueno, está bien, ¿cuál es tu siguiente consejo? Y aquí Hitogami le dice que esta vez no es un consejo, que le tiene una petición. Cosa que se le hace extraño a Rudeus, pero decide escuchar esta petición, es que simplemente baje al sótano, y vea que todo esté bien, y si todo está bien, pues que lo deje estar. Rudeus piensa que esta petición es algo extraña, pero pues bueno, últimamente ha sido muy duro con él, y siempre le ha dado consejos pues para que le vaya mejor en su vida. Así que dice, sí, sí, lo voy a hacer. Aquí Hitogami le dice que gracias, y Rudeus después de esto despierta, trata de cerrar su diario, y se dirige hacia el sótano. Pero hay algo extraño en la habitación, se siente como, como que si hubiera alguien más. Rudeus voltea a ver toda la habitación, y no encuentra nada. Así que se dirige de nuevo hacia el sótano, pero tiene todavía ese presentimiento de que hay alguien ahí, por lo que se voltea y le dice, ¡Ajá, te pillé! Y resulta ser que efectivamente había alguien allí. No eran sus esposas, no era Aisha, no era ninguno de los habitantes de esa casa. En esa habitación en donde solo estaba Rudeus, ahora hay un anciano, un hombre bastante mayor sentado en la silla de la cual Rudeus se acababa de levantar. Aquí obviamente sorprendido, Rudeus pregunta de quién diablos eres tú. Y aquí el tipo le dice, ¡Cállate! Tienes que escucharme, no tengo mucho tiempo, y tengo demasiado que decirte. Obviamente Rudeus queda en shock, pues este tipo salió básicamente de la nada. Y Rudeus dice como de, ok, ok, pero la pregunta de nuevo es, ¿Quién eres tú? El anciano se queda callado un momento, y responde. Yo soy Rudeus Reirat. Bueno, no, mi nombre es... Rudeus ante esto se sorprende demasiado. El nombre que acababa de decir esta persona es uno que él jamás le había contado a nadie. Es el nombre de una persona que él despreciaba. Era su propio nombre en la vida anterior. El anciano sigue hablando. No tengo mucho tiempo. No bajes a ese sótano. Pase lo que pase, no vayas. Y Togami te ha traicionado. Ese hijo de perro no se ha quitado todo. La verdad es que no sé cuándo pasó o cómo pasó, pero de alguna manera, tal vez en uno de los viajes al castillo de Perugius, una rata entró. Cuando vayas a ese sótano y lo abras, esa rata escapará. Esa rata está infectada con una enfermedad muy rara, el síndrome de petrificación. Se va a comer unas sobras de comida que habían en la cocina, y cuando Roxy vaya a la mañana siguiente y busque algo de comer antes de irse al trabajo, ella los comerá. Tú no te darás cuenta. Pasarán meses. Ella empezará poco a poco a perder la movilidad. Hasta que esté en cama, tardarás mucho en darte cuenta qué enfermedad era. Y es que es una enfermedad muy, pero muy rara, que solo afecta a mujeres embarazadas. Rudius lo detiene y dice, espera, espera, ¿Roxy está embarazada? Y el anciano le responde, sí, lo hacen casi a diario, esperabas. Rudius estaba muy contento por la noticia, pero se sentía algo extraño, porque esta historia no parecía que iba a terminar bien. Así que le pregunta a su yo del futuro, oye, ¿y qué pasó con ella? El anciano baja la cabeza y le dice, murió. Rudius le dice, espera, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste nada para salvarla? Yo no hice nada para salvarla. Lo hice todo. Todo lo que estaba, todo lo que humanamente podría haber hecho, lo intenté. El primer problema fue si quiere identificar qué le estaba pasando. Y luego cuando nos dimos cuenta, solo la magia de curación divina podía hacer algo. Pero lo tenían en el país de mil y es que queda muy, pero muy lejos. Aún así, obviamente no me importó. Fui hasta allá. Cliff y Sanoba me siguieron. Lo hicimos todo. La iglesia se negó a ayudarnos. Tuvimos que terminar robando literalmente los conjuros porque eran demasiado grandes. Se parecían casi un libro. Pero mientras subíamos, una daga alcanzó a Cliffy. Era una daga envenenada. No pudimos hacer nada por él. Y cuando estábamos de vuelta hacia Zaria, los discípulos de Hitogami destruyeron los círculos de teletransportación. Nos quedamos sin manera de volver. Tardamos muchos meses en hacerlo. Y cuando llegué, ya... La mitad de su cuerpo ya andó en la piel. Ese día perdí a Roxy. Me deprimí mucho. No sabía qué hacer. Me la pasaba. Fue la basura de la persona. Me la pasaba de lugar en lugar. Tomé mucho. Me perdí. No sabía qué hacer. Perdí a la persona que me había salvado tantas veces en mi vida. Silphi. Ay, Silphi. Silphi intentó ayudarme todo el tiempo. Ella estuvo ahí para mí. Intentó hacer de todo. Pero no la escuché. De hecho, ya ni siquiera podía tomarla. Porque lo sentía que era injusto para Roxy. ¿Te das cuenta de lo ridículo que es eso? Sentía que él era infiel a Roxy como Silphi. Y por eso prefería hacerlo con otras mujeres. Parece ser que un día llegó Luke. Y la convenció para ir a ayudar de nuevo a la princesa Ariel. Que iba a tomar de nuevo el trono de Ashura. Y Silphi, pues. Supongo que me dio como un caso perdido. Fue con ellos al final. Me quería disculpar con ella. Genuinamente. Yo estaba consciente de que era una mierda, ¿sabes? Así que la fui a perseguir hasta Ashura. Hasta el fin del mundo. Yo tenía que recuperarla. Pero cuando llegué a Ashura. Ya era muy tarde. La revolución había terminado. Me dediqué a buscarla por todas partes. Pero, pero. Llegué a una plaza pública. Parece que todo el mundo estaba agitado. La revolución había fallado. Y los traidores habían sido castigados. Fui a un montón de cuerpos expuestos en muy mal estado. Busqué uno por uno tratando de encontrar. Rogando por qué Silphi no estuviera allí. Pero tuve que volver a dar una vuelta. Porque la primera vez lo reconocí. Le faltaba un brazo. Esta batada. Con el cuello completamente presionado. Le faltaban ratazos de piel que le arrancaron. Mi Silphi terminó de la peor manera posible. A la princesa Ariel le hicieron básicamente cosas todavía peores. No podía verlas. El idiota dentro de la multitud. Sistió lanzar una piel. No pude más. No quería seguir viendo eso. Lo molesté tanto. Pero tanto de que me hayan quitado hacia mi Silphi. No pensé. Perdí el control. ¿Qué me pasa? Lancé hechizos de fuego hasta que no recuerdo. Pero lo siguiente que supe es que no me estaba deteniendo. No me quería detener. La gente. Las casas. No me detuve. Hasta que quemé toda la maldita capital de Ashura. Pero ¿sabes? ¿Sabes qué es lo peor? Que después de todo esto. Después de tantos años. En un sueño. Se presentó otra vez Hitogami. Tenía tantas preguntas. Estaba tan confundido. ¿Por qué no se apareció en todo este tiempo? Tal vez si lo hubiera hecho las cosas hubieran ido mejor. Pero todo lo que vi fue a Hitogami sintiéndome. ¿Y sabes lo que me dijo? ¡Felicidades, p***o! Hiciste exactamente lo que quería. ¿No que muy listo? Pues ten la vida que te mereces. Ese maldito imbécil nos engañó, nos manipuló desde un inicio. Hizo que bajáramos la guardia y caímos en su plan. Pasé años, muchos años, tratando de encontrar cómo acabar con él. Pero mira, estoy aquí y no se puede. No en este tiempo. De hecho, ni siquiera podemos llegar hasta donde él está. Lo más probable es que los únicos que sepan sean Orsted y el rey demonio Laplace. Pero trate de contactarlos por todos los medios y no puede. Rudius obviamente después de escuchar todo esto queda extremadísimamente impactado. Y no sabe cómo procesar tanto, pero sí se le ocurre algo. Oye, espera ahí. ¿Por qué no le preguntaste a Nanaoshi? Ella pasó mucho tiempo con Orsted y... ¿Crees que no lo hubiera hecho? Seguramente sí sabe. Así que tú ve y pregúntame si sabe cualquier cosa sobre cómo contactar a Orsted. Rudius dice, ok, ok, pero ¿por qué tú no lo hiciste? Ah, porque después de tantos años y fallar en tantos experimentos, se deprimió mucho y nada la llenaba y... Para, ya entendí. No quería sacarte ese recuerdo. No, no te preocupes, pero gracias. No, no quería hablar de eso. Pero incluso después de todos mis esfuerzos, de aprender magia de rayos, de gravedad y mira, hasta de viajes en el tiempo, no hay nada que podamos hacer con Tajito Gami. Así que volví aquí para tratar de cambiar algo, lo que sea. Y es que de lo primero que tengo que decirte es que tienes que perdonar a Eris. Tienes que enviarle tan pronto como puedas una carta y decirle que la amas, que por favor se quede contigo y que por favor esta vez no se vaya. ¡Wow, wow, wow, wow! Espérate. Sí, muy triste la historia, pero ¿esto qué tiene que ver con Eris? Y sí sabes lo que me hizo, ¿no? Nos abandonó y por eso tuvimos muchos problemas y... ¡Cállate! ¡Cállate! Te dije que por favor me escucharas nada más. Sé lo que te digo. Ese idiota, esa idiota me siguió durante mucho tiempo. Dijo que venía a ser mi esposa, que quería estar conmigo, pero yo no la quería. Yo amaba a Rosie, yo quería a Silvi, yo no la quería a ella. Me había lastimado mucho, aunque eso tal vez sería mentira. Tal vez sí la quería, solo que estaba demasiado mal en ese momento. Ella me acompañó, me siguió, intentó declararse, pero yo no la escuché. De hecho, llegué a pensar que era una discípulo de Hitogami. La tomé como mi enemiga y nos enfrentamos bastantes veces. Y aún así, aunque la odiaba, la detestaba y la alejaba, ella no se fue. Ella seguía ahí. De hecho, buscando información, un día me iba a enfrentar a la reina demonio Atofe. Pero Eris quería detenerme, porque era muy peligroso. Obviamente yo no la quería escuchar, pensé que me estaba manipulando para evitar que fuera yo por la información. Y le hice algo terrible. La encerré para que ya no me estorbara. Y dije, bueno, qué pasa, era una enemiga, era una discípulo de Hitogami. Yo le hice algo terrible, y me dice, es esta batada. Ya llevaba mucho tiempo que no la veía. Y tiene un cuerpo muy bonito. ¿Por qué digo estas cosas? Solo la terminé dejando ahí y me fui a pelear. Pero me descuidé la batalla y no sé cómo. Ella había logrado zafarse. Cuando estaba a punto de morir, ella se atravesó y... No me digas que Eris también. Sí, sujeté el cuerpo de Eris estando a la mitad. Mientras Hitlen me reclamaba que ella había hecho todo esto por mí. Que jamás dejó de amarme. Durante años estuvo ahí para mí por más que yo la odiara. Y que sin importar lo que le hiciera, siempre me apoyó. Hitlen me odió. De hecho, nunca nos volvimos a hablar. Quería volver a casa. Ya no pude encontrar información de Hitogami. Sabía que lo que necesitaba para poder llegar a donde él estaba, ya no existía en este mundo. Son unas reliquias de la gente dragón que nos sellaron hace mucho tiempo. Y resulta que varios de ellas ya no están vivos. Parece que no hay manera de abrir la puerta. Me retiré a casa decepcionado. Pero cuando llegué, las únicas personas que quedaban. Selut, Aisha, Sanova. Encontré la casa completamente en cenizas. Sanova, lo que quedaba de él, estaba cerca de la puerta. Se encerró y defendió a toda mi familia. A mi familia. A mí, que era una mierda de persona, siempre me siguió queriendo como su amigo hasta el final. Y parece que como no pudieron con él, quemaron la casa. Al parecer todo esto pasó porque fuimos declarados como herejes de la iglesia de Milis luego de lo que pasó. Así que al parecer había mandado un ejército por nosotros. Y como yo no estaba en casa, se encargaron de nuestra familia. No me queda nada. Ni nada. Por lo que la única opción que me quedó fue tratar de ver si podía cambiar algo en el pasado. Me esforcé mucho. Y aquí estoy para que tú no repitas los mismos errores que me trajeron hasta aquí. Después de eso, el anciano cayó en el suelo y Rudius se abalanzó para agarrarlo. Pero era extraño. Era muy liviano para ser alguien tan grande. Y ya estando cerca de él, Rudius se dio cuenta. De la razón por la que esta persona ya casi no tenía tiempo. Todo su atomen estaba vacío. No había nada adentro. Al parecer, el maná que tenía no era suficiente. Sí, era inmenso. Pero era un salto en el tiempo demasiado grande. Y, pues, no llegó completo. Rudius, viendo que ya se está poniendo demasiado pálido, le dice que tiene que descansar. Que tratará de ver si puede hacer algo. Pero el anciano le dice... No, no hay nada que hacer. Tienes que escucharlo. Hay tres cosas que debes hacer. Escribirle una carta a él. Consultar a Nanaoshi sobre el paradero de Orstret. Y final y principalmente, no luches contra Hitogami. Lo vas a odiar. Lo vas a detestar. No confíes en él. Pero no hay manera de ganarle. Haz lo que tengas que hacer para poner a nuestra familia salvo. Rudius dice... No, ya no puedes más. Ya, por favor, para de hablar. No, hay demasiadas cosas que todavía necesito decirte. Hay mucho que tengo que contar yo. Por favor. Nesas decía esto. Solo empezaba a balbucear. Sus ojos empezaban a moverse de sus cuencas sin poder fijar la mirada. Ya la saliva le corría de la boca. Ya ni siquiera podía articular palabras. Y lo único que ya en ese estado pudo decir era... Por favor, si viaje hasta aquí. Vivimo quisiera verlas. Una última vez. Por favor. Yo... Sylph y Roxy habían escuchado los sonidos que venían del estudio de Rudius. Así que fueron a tratar de ver qué estaba pasando. Y gritaron que si todo estaba bien. Rudius no sabía qué hacer, pero el mayor de ellos se alegró. Sylph y Roxy, mis amores, siempre fueron tan preciosas. Y después de esto, la luz de sus ojos se apagó. Así fue como murió el original Rudius Reirat. Después de esto, Rudius va con Sylph y Roxy y les dice que no ha pasado nada. Que simplemente se metió algo en el cuarto y ya lo sacó. Y les pide que por favor vayan al cuarto y se encierren ahí. Que no salgan sin importar lo que oigan. Ellas, aunque confundidas, deciden aceptar. Y Rudius termina cargando el cuerpo sin vida del hombre hasta el patio. Una vez allí, empieza a utilizar magia de fuego para cremarlo. Para que no quede nada de él. De sus vestimentas, solo puede llegar a encontrar el abrigo que él siempre usaba. Y un diario. Que era el mismo diario que él había creado hace unos momentos. Pero este ya muchos años en el futuro. Y parece que contenía la historia de la vida de este hombre. Y a pesar de estar distraído con esto, Rudius casi vomita. El olor a carne quemada era horrible. Y lo peor era pensar de que ese era su olor. Era el olor de su propia carne siendo quemada. Y pues en algún momento él también terminaría así. Básicamente ya terminó así. Pero ya para este momento, Rudius estaba muy cansado. Tomó las cenizas del hombre y las vertió en un tarro. Con el fin de llevarlas a donde estuviera la tumba de Paul. Para así darle descanso de la misma manera que a él le gustaría. Junto a su padre y su familia. La familia que él ya reconocía. Y antes de dormir, Rudius ahora sí baja al sótano. Pero no entra. Crea una pequeña abertura en la puerta. Y utilizando magia, congela por completo el sótano. De hecho utiliza una cantidad excesiva de magia para que nada de lo que hubiera ahí pudiera sobrevivir. Y ahora sí, teniendo muchísimo cuidado, abre la puerta y se fija en todo. Y allí lo encuentra. Esa maldita rata que iba a causar todo. Sintiéndose un poco más seguro, ahora sí, Rudius procede a dormir. Y en sus sueños, otra vez aparece él. El hombre que él menos quería ver. Pero esta vez, no tenía una sonrisa en su rostro. Era la primera ocasión en que Rudius veía a Hitogami. No con esa sonrisa tonta que siempre mostraba. Estaba enojado. Se veía muy enojado. ¿Eso no es justo? ¿No se vale viajar en el tiempo? Ya me había esforzado demasiado por todo y vas y lo arruinas así. Rudius obviamente no podía contener el enojo y la ira. Y literalmente le dice, ¿cómo vas a estar tú molesto si eres tú el que me traicionó y que iba a hacer mi vida una mierda? Si siquiera pudiera preguntarte una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué me quieres joder la vida? ¿Simplemente te gusta molestar a la gente y arruinarles todo o qué? Bueno, en realidad, si tuviera que decirlo. Sí, me gusta. Pero no fue esa la razón por la que específicamente te hice eso a ti. Si pudiéramos decirle por qué estoy haciendo todo esto. Y aunque no me creas, es para salvar al mundo. ¿Salvar el mundo? ¿Joder, mi vida va a salvar al mundo? Bueno, digamos que técnicamente sí. Te lo pondré simple. En un futuro tendrás hijos con todas tus esposas y algunos de ellos se van a aliar con Orstred y me van a matar a mí. Y aunque no lo creas, si yo muero, tu mundo, el mundo en el que estás viviendo justo ahora, desaparece. Así que sí, para salvarme a mí mismo y al mundo, necesito que todos ustedes mueran. Rudeus obviamente se queda impactado al oír esto. Espera, espera, ¿cómo? 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 ¿Qué? No. Espera, ¿podemos hacer alguna otra cosa? Yo puedo decirle a mis hijos que, pues, confíen en el hombre Dios, que es un hombre bueno, que no hay que aliarse con Orstred. ¿Crees que no lo he pensado? Puedo ver millones de futuros distintos. En ninguno de ellos eso sirve. Pero debe haber alguna posibilidad. No la hay. Solamente funciona cuando acabo contigo y todas esas personas. No, no, espera. No, no. No, tiene que haber una manera. No puedes simplemente quitarme todo de mi vida, joderme, matar a toda la gente que quiero. Debe, debe existir alguna manera, ¿no? Por favor, puedo hacer lo que sea. Te serviré como quieras, pero, pero por favor, no, no lo hagas. Espera, ¿dices eso después de incluso desconfiar por completo de mí? Bueno, uy, si hay una manera en que me puedes ayudar. Y ahora que dices que puedes hacer lo que sea, la única manera en la que puedo ser salvado y tú puedes vivir tu vida en sueño, es si tú matas a Orstreet. Así que ahora esa es tu misión. Bye. Y así Rudeus despierta la mañana siguiente, sabiendo que ahora va a tener que enfrentarse a muerte a la persona más fuerte y poderosa de todo ese mundo. Pero antes tiene que hacer algo. Va con sus esposas en la mañana y les dice, Chicas, sé que dije que no lo haría, saben que las amo muchísimo, pero voy a tomar a una tercera esposa. Esto obviamente deja en shock a Roxy y a Silphie, porque pues, ¿a quién? ¿A quién más? Si Rudeus ni ha estado interactuando con otras chicas, no ha hecho nada, ¿cómo de la nada les va a decir que pues va a haber una tercera esposa? Así que la pregunta obvia es, ¿quién va a ser? Eris, la chica con la que viví en mi infancia. Espera, dice Silphie. ¿Te refieres a esa Eris que te abandonó, te dejó traumado y... Sí, ella misma. ¿Pero por qué o qué? No puedo explicarlo bien en este momento, lo haré de manera propia cuando pueda, pero lo único que quiero decirles es que ese es mi deseo y de verdad rogaría que me den su apoyo en esto. Roxy y Silphie lo discuten un poco y llegan a un pequeño acuerdo. Y es decir, que si Rudeus está tan enamorado de ella como para decirles esto, es por algo. Pero que por favor, al menos les dé el favor de primero conocer a Eris, que la traiga a la casa y luego pues no conversan entre los tres y se ponen de acuerdo. Pero que así no más de la nada, tal vez no. Rudeus les agradece su comprensión y por supuesto que acepté estas condiciones. Por lo cual con esto ya se han dado, puede escribir su carta. Eris estaba graduando como reina del filo en el santuario de la espada y justo cuando estaba por abandonarlo, llega una carta. Una carta que dice lo siguiente. Eris, espero que estés bien. Tengo que decirte algo. Actualmente me he casado con dos maravillosas mujeres y la verdad es que la estoy pasando bastante bien. Pero aún así, déjame decirte que sigo enamorado de ti y me gustaría verte de nuevo. Por favor, me gustaría verte para aclarar lo que pasó hace cinco años. Y la verdad, no sé si podamos volvernos a ver. Y además, de verdad, quiero que conozcas a mi familia y seas parte de ella, incluso si yo no estoy. Porque, por cierto, en este momento voy de camino a enfrentarme al dios dragón Orsted. Así que, pase lo que pase, solo quería que supieras que sigo enamorado de ti. Eris, obviamente, al leer la carta, sale corriendo inmediatamente. Tiene un destino. Enfrentarse a Orsted junto con Rudeus. Fue para todo lo que ha estado entrenando. Y la siguiente parte de este resumen te la dejo por acá.